El Espíritu Santo Por la mañana yo limbojo con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando las noches se aproximan Tenedrosa He de elevarle mi oración, mi alma sedosa Siento su paz inagotable y dulce grana Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra pasan de lo vero El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos que en el sueño Yo han visto El sol se oculta pero queda Cristo Veo la sangre de sus manos Veo la sangre borbojeando en un costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarniciéndolo insolente Quiero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria en majestuosa nube Lleno de gloria en majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria en majestuosa nube Lleno de gloria en majestuosa nube Lleno de gloria en majestuosa nube Gracias.